Los policías allá en Veracruz se disputaron a balazos el amor de una compañera, ambos murieron, guapetón al elemento policíaco, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, uno adscrito a la Policía Estatal y el otro a la Fuerza Civil, murieron en el hospital luego de que sostuvieron una discusión y se dispararon con sus armas de cargo. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados se encontraban en el interior del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto, Ciudadano e Inteligencia en Boca del Río. Tras agredirse a balazos, se registró una intensa movilización por parte de las distintas corporaciones policiales, así como de rescatistas quienes atendieron a los policías en el inmueble situado sobre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. De acuerdo con información extraoficial, los estudiantes tuvieron la discusión porque desde tiempo atrás tenían una rencilla por el amor de una mujer que también es elemento policíaco. Ambos oficiales fueron trasladados a un hospital para su pronta atención médica, sin embargo, por la gravedad de los impactos del arma de fuego que se dieron, murieron juntos en la sala de urgencias. Del doble homicidio tomaron conocimiento elementos de la Policía Ministerial y de la Dirección de Servicios Periciales. Además, la Fiscalía Veracruzana inició ya con una investigación precisamente por este caso. Si no va a ser mía, no va a ser tuya tampoco, se empezaron a decir entre ambos elementos policíacos, terminan con la vida ambos gendarmes y la gente policíaco, la mujer por la que estaban disputando el amor, pues ya se quedó sin dos de sus más fieles seguidores, de dos pretendientes. Y ahí está la fotografía precisamente de esta mujer, de este elemento policíaco y pues ahí estuvieron las consecuencias.